No, no puedo ser feliz No te puedo olvidar Siento que te perdí Y eso te hace pensar Que he renunciado a ti Ardiente de pasión No se puede tener Conciencia y corazón Hoy que ya nos separan Hoy que ya nos separan La ley y la razón La ley y la razón Si las almas hablaran En su conversación En su conversación Se me livian Se me livian Conciencia A aquellos enamorados No puedo ser feliz No te puedo olvidar No puedo ser feliz No te puedo olvidar Siento que te perdí Y eso me hace pensar Que he renunciado a ti Ardiente de pasión No se puede tener Conciencia y corazón Hoy que ya nos separan Hoy que ya nos separan Hoy que ya nos separan En su conversación En su conversación Las comunidades Se me livian Se me livian Cosas De enamorados No puedo ser feliz No puedo ser feliz, no te puedo olvidar. Gracias.